¡Suscríbete al canal! Ya, 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 mundos de ficción, universos y escenarios, escenas resueltas, inconclusas, planos, secuencia, mientras caminas rap de película, los perros ladran en la madrugada, dentro le escriba, activa lo que queda, su ida, grita la burbuja, ahora bruja, nadie escucha, Stone of USA, ni semilla, la vida, sueño, el sueño siempre, pesadillas y cocino tortilla entre las niñas, unos ven, mundos perdidos, yo solo más, telediarios, piqueras y desinformes, dale, es grito, sálvales del tedio, tío, pa' qué tantos canales, solo ven uno, publico como zombies, lo quiero, un maratón de anuncios, lobotomía, te vuelven viejos, excusa para taja, hay partido, partida baja, la normalidad, su normalidad, sobreestimada, el rap no gusta, estima, censura, si piensas, mordaza y mazmorra, yo mando la camorra, hablas cuando yo lo diga, y sin salir del guión, tu rebeldía programada, cobaya, prueba y reacciona, mundo probeta, mamá, teta, si a brava, si a broma, si a broma, si a broma, bueno, no hay formular y método, ya, mira, bastante, estás expirando, te inspira el floro, te deja parado, de formular y método, voy habla desde la risa, de pensamientos, psicótico, creaciona, sin salir del guión, tu rebeldía programada, cobaya, pruebe, reacciona, mundo probeta, mamá, teta, toma por culo, el contrato, inseguro, seguro y mueres tranquilo, con una cámara de culo, el satélite observa mi siluota térmica, Si quiere me fulmina y nadie lo sabrá Ay, la verdad, Zeus me lanzó un rayo desde arriba y me para la patata Otra rata muerta en la cloaca, recicla mierda Cura gratis mientras te lo petan, te va da igual ¿Quién se entera? Engaño del sueño, mamífero Chupa, ¿dónde está el sabor? En la lengua, ves como te encanta, yeah Chupa, 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 chupa Chupa.